Hola chicos, ¿cómo están? En este video quiero compartirles dos diagramas de iluminación que utilizo constantemente en mis sesiones de fotos, sobre todo en las que hago en exteriores. Pero antes de empezar, quiero recordarles que pueden ver estos y muchos otros diagramas de iluminación en mi curso de fotografía online para principiantes bokeh. Para más información ingresa a lispinto.net diagonal bokeh. Así que bueno, ahora sí, estamos listos. Tenemos un modelo que nos va a funcionar perfecto para estas condiciones que tenemos de ambiente, que es súper naturaleza, follaje. Y bueno, vamos a aplicar para que veas que estos diagramas se pueden utilizar en cualquier condición. Lo que va a variar es más que todo la potencia si estás en un lugar en interiores o en un lugar en exteriores. En este caso la voy a usar bastante sutil porque a pesar de que estamos en un ambiente de exteriores, la iluminación está bastante difusa gracias a una nube que acaba de llegar. Lo cual yo agradezco porque muchas veces las personas piensan que con un sol potente las fotos salen mejor. Pues es más difícil controlar tu iluminación con este tipo de sol. Así que vengan conmigo que vamos a empezar. Ok, ya tenemos los tres elementos principales que yo utilizo en mi sesión, que es el reflector, mi octavox y a la modelo. En este caso es María Cristina que está haciendo de modelo para nosotros. Y el que voy a utilizar es colocando el octavox como fuente de iluminación principal en un ángulo de 45 grados. Normalmente a la izquierda o a la derecha de mi posición o a la izquierda o a la derecha de la posición de la modelo. En este caso va a ser a la izquierda, creo sí, a esta izquierda lo voy a colocar o si no, en este lado de acá, dependiendo de dónde falte más iluminación. Si la veo así de frente creo que sería más de este lado de acá que de acá y el reflector iría entonces en el lado opuesto porque así puede rebotar un poquito de luz de lo que produce el flash o de la luz ambiente en el caso de exteriores. Así que en esta imagen que está viendo en pantalla puedes tener una idea más clara de cómo va a estar colocado, pero ahora lo vas a poder ver en acción. Tengo de parámetros de mi cámara velocidad de 200, apertura de 2.2 y un ISO de 100. Ahora voy a apagar el flash, quita el reflector también Ángela, quédate igual y voy a tomarla con los mismos parámetros para que puedas ver la diferencia de la foto con flash y sin flash. Ok, y ahora vamos a hacer el segundo diagrama de iluminación que es bastante parecido al anterior, pero en ese vamos a incluir un flash de mano. En este caso estaríamos usando dos flashes, uno estaría por detrás de ella, otro estaría por el frente y luego estaría todavía el reflector. Es un poquito más cargado, pero eso lo utilizo cuando quiero darle más profundidad y sobre todo que su cabello resalte del resto del fondo. Sobre todo si es una persona de cabello oscuro. En un fondo oscuro es en esas situaciones donde yo más utilizo el flash de mano. Pon el flash de atrás de su cabeza Ángela, porfa. Allí voy. Ponte más de lado María, porfa. Así voy. Vamos a la mano más. Voy. Uno, dos y. Otra más. Uno, dos y tres. Miras el flash. Van a ver como una vez el cabello se ve iluminado, como si tuvieras como un halo de luz detrás de su cabeza. Eso se logra gracias al flash que está colocado detrás de ella de manera sutil. El sol acaba de volver a salir y por eso obviamente ya se ve diferente la iluminación, los colores, pero lo que es el diagrama de iluminación cambia por el simple hecho de que tenemos flash ahora detrás de ella. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Si les ha gustado no olviden dejar sus comentarios, ponerles like y compartirlo con más personas para que puedan beneficiarse de este contenido. Tampoco olviden visitarme en mi Instagram, arroba Liz Pinto 10 y sobre todo visitar mi página web Liz Pinto.net para que puedan ver todos los recursos que he preparado para ustedes. Esto ha sido todo por el video de hoy, así que los espero en la próxima. Chau.